Mi nombre es Javier Díez Rodríguez, soy de aquí de Ávila y soy director, fundador, monitor, todo de la empresa Ávila Sports & Games Academy. Pues he estudiado el grado de educación primaria con mención en educación física, después TAFAD en el Centro Integrado, también he estudiado la medición de inglés, el C1 y un máster de profesorado de español para alumnos extranjeros. Mi proyecto se enfoca principalmente en enseñar inglés, pero de una manera más lúdica, a través de juegos, de dinámicas que favorezcan el hablar. Pues la idea viene de muy lejos, concretamente de cuando estuve en Estados Unidos, para poder sufragar un poco viajes y demás, decidí montar un proyecto, una academia de fútbol en español, porque allí era en inversión en español. La dificultad principal que he encontrado para llevar a cabo este proyecto ha sido el haber llegado tarde. Pues los costes iniciales han sido bajos, porque es lo que me recomendaron. Las asignaturas que he podido cursar y que más me ayudan son principalmente que se relacionan con metodología, con didáctica, todo lo relacionado con TIC. En el día a día procuro organizarme en función de lo que me va demandando en la empresa. En cuanto a ayudas de personas, sí que he recibido bastante, sobre todo de amigos. El consejo que le daría a la gente que quiera emprender es ser constante, disciplinado, que no se preocupe y que las cosas pueden tirar bien si tienes una buena idea.